Buenos días, queridos amigos, amantes de la gaita. Bueno, hoy quería hacer un vídeo que puede resultar controvertido. ¿Por qué? Pues que voy a tratar de cómo o hablar sobre una opinión. Bueno, ¿cómo ablandar una palleta, una chanterrit, que te sale más dura del nivel que tú necesitas o tú requieres? O el nivel que tú estás a gusto tocando, porque hay quien le gusta tocar duro, tocar medio, tocar blando. Bueno, la palleta, porque todas las palletas obviamente son artesanales y no hay dos palletas iguales. Esta que tengo en mi mano no la uso, por eso la voy a utilizar para el ejemplo, porque me da igual por qué está mal. Esta palleta desde el principio pues no estaba bien, yo la toqué mal, la rasté un poco, no sabía realmente cómo lo hacía. Y bueno, sí quería, es una Schaeffer, o teóricamente Schaeffer, un tipo de Schaeffer, pero no sonaba bien. No tiene buen timbre. Bueno, a lo que voy. Vamos a ver. Yo, hay un método que utilizo, que quizás sea un sacrilegio, repito, y estoy preparado para recibir comentarios negativos y dislikes en este vídeo. Pero bueno, a mí me ha servido, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, lo voy a explicar brevemente, y sobre todo tener muy claro dónde debemos incidir con una hoja muy afilada. Muy afilada. Puedes usar estas hojas de cáter, de un cúter, ¿vale? Yo uso esta navaja porque es una navaja muy buena, asturiana, buenísima, y esto corta como una cuchilla de afeitar. Bueno, voy a limitar la zona en la que debemos incidir para hacer una palleta dura algo más blanda. Voy a hacer un pequeño dibujo, una línea, espero que se vea. Lápiz. No se ve muy bien. Bueno, ya queda más bien, más o menos, delimitado. Espero que con la cámara se pueda ver la zona en la que tenemos que incidir. Bueno, ahora, vuelvo a repetir, cogeremos nuestra cuchilla y, o así mismo, pero vamos, sobre todo, se debe poner en una superficie ajustada. A mí me gusta hacerlo apoyándolo en el dedo índice de la mano izquierda. Con mucha suavidad vamos raspando de forma muy suave, siempre dentro, moviendo de un extremo al otro, balanceando, sin tocar el lateral, o al menos, sin tocarlo, tocándolo lo mínimo posible. Ocho veces, por el otro lado, lo mismo. Hacemos lo mismo. Observaréis que, repito, de forma suave. Observaréis que se forma, pues, una virutilla. Después se la quitamos. Caramba, suena hasta mejor. Igual la pruebo hoy. Bueno, el caso es que es una forma de suavizar, hacer más suave una payeta, una chanterrit, que salga dura. También hay otro sistema, que es, utilizando papel de lija de grano muy fino. Entonces, se pondría sobre una superficie, el ángulo recto, y haríamos, se ve aquí, pues, haríamos así. Un ángulo de 45 grados, aproximadamente, pues, le daríamos unos repasos ahí, en la zona, siempre que he marcado. Prohibido, rigurosamente, tocar el filo de las lengüetas que forman la payeta, la doble lengüeta. Prohibido, rigurosamente, tocar el filo alto. Eso te cargas la payeta, sencillamente. Eso se utiliza en algunos casos, que la payeta sale demasiado blanda. Todo lo contrario a lo que estoy intentando explicar en este vídeo, o por lo menos comentar. Si te sale demasiado blanda y requieres algo de dureza, pero es motivo de otro vídeo, se le corta una micra de milímetro a la hoja, pero de forma muy precisa, porque, de todos modos, te la puedes cargar, ¿eh? Te la cargas. Entonces, bueno, es un sistema que, ante la desesperación, pues, de una payeta, una chanterrit, que sale dura, eso va a este vídeo, bueno, y tú no estás a gusto con su dureza, la puedes hacer más suave de la forma que he explicado. Por supuesto, hay gente que opina que esto no se debe hacer nunca, pero, bueno, a veces es necesario y hay gente que lo hace, y hay gaiteros muy buenos que lo hacen, ¿eh? Y además se hace ya cuando coges el truco, ya sabes muy bien cómo hacerlo. Yo ayer lo hice con una David Chesney de dureza media, una Chanterrit, Warnock David Chesney, mis favoritas junto con la Sheffert, y, sinceramente, me dio muy buen resultado. Era de dureza media, medium strength, y estaba muy dura, ¿eh? Y para mi gusto, demasiado dura, entonces la suavicé un poco, y tuve éxito, y no es la primera vez que lo hago, ¿eh? Así que, bueno, este es el vídeo sobre cómo ablandar una payeta más dura de lo deseado. Buen día de Navidad, buen 25 de diciembre. Buen día de Navidad.